¿Qué pasa si la gente sabía o no sabía? Algunos se preguntan si la gente sabía o no sabía, por ejemplo, los desaparecidos, la represión, del espionaje, y según he comprobado, mucha gente no sabía o no tenía idea. Pero, sin embargo, podemos afirmar con absoluta certeza que existía un mecanismo muy, muy grande de espionaje en la última dictadura en Chubut. Había muchas agencias que espiaban a la gente, la policía del Chubut, el mismo Ministerio de Educación, por ejemplo, Gendarmería, la Secretaría de Inteligencia del Estado, la Marina, muchas agencias independientes que en Chubut, en un momento determinado, fueron centralizadas en Fontana 50, Rawson, en una dirección de operaciones y enlace, que fue creada para tal fin, y contaba con inteligencia nacional y con inteligencia provincial, en absolutamente todos los aspectos que te puedas imaginar, desde lo que era la vida política, la vida cultural, la vida deportiva, la vida educativa, sobre todo. Había una muy fuerte vigilancia sobre lo que era la educación. En una época se presentaban informes semanales que daban cuenta absolutamente todo lo que era la vida cultural, política, económica, y también las cosas que publicaban los medios de prensa. Existía una estructura grande de espionaje en la época de la dictadura, pero también previa y posterior a la dictadura en Chubut. O sea, algunas fichas de inteligencia, por ejemplo, hechas sobre algunas personas, no son del 76 y el 78 solamente. Junta en información del año 70, del año 72, del año 73, hasta el año 1985, se podría afirmar, en base a pruebas documentales, que existe una nutrida red de espionaje dirigida por el Estado de Chubut. Era empleada de la Secretaría de Cultura, trabajaba en una comisión que se ocupaba de preservar el patrimonio cultural, el patrimonio construido, todo dependiente del gobierno de la provincia. Yo no te puedo decir qué año era, sé que era la gobernación de Elisurume. Estaba por empezar a restaurar Fontana 50, casa de gobierno, para lo cual ya habían desocupado de personas, los trabajadores ya habían salido, habían sido enviados a distintos lugares. Nunca se me había ocurrido que podía llegar a encontrarme con documentación de persecución de personas e instituciones en nuestra provincia, abandonada, lista para ser quemada o tirada, olvidada en ese proceso. Así que la verdad que cuando vi el montón de papeles, porque en realidad es un montón de papeles, me llamó mucho la atención, empecé a mirar de qué se trataba y eran cosas que yo consideré en ese momento que debían ser preservadas. No eran expedientes, eran como pequeñas carpetas donde había hojas, folletos, fichas de personas. Así que bueno, yo empecé a mirar, medio apuradas, porque incluso había algunos paquetes envueltos en papel madera que decía destruir varios. Entonces yo empecé a romper esos papelitos y mirar qué había y bueno, había fichas, por ejemplo, había fichas de personas, algunas de las cuales por supuesto yo conocía porque eran profesores míos en la universidad o eran personas del pueblo, muy conocidas. Entonces este nombre me suena, este nombre me suena, bueno, entonces empecé a recolectar, no pude llevarme todo lo que había ahí, obviamente, porque yo no tenía auto ni nada, pero fui más o menos eligiendo lo que podía porque además al día siguiente ya iban a tirar todo a la basura. Estaba en la orden de destruir ese material. Claro, ya te digo, había paquetes que estaban envueltos en esa pila de papeles, había paquetes que estaban envueltos y atados con piolín y en el papel madera decía destruir. Un archivo o parte, un fragmento, un fragmento de un archivo que había pertenecido a la Dirección de Operación y Enlace, así se llamaba la oficina, y que era en realidad la representación de la SIDE en la provincia del Chubut y a su vez quien ocupaba el cargo era el representante del Chubut ante la SIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado. Esa oficina funcionaba, es un convenio que tienen las provincias con Nación desde hace muchísimos años y entonces hay una oficina especial dentro de la policía que es esta, Operación Enlace, que se ocupa de esta relación y que trabaja con información que le es solicitada. Eran oficinas que durante los gobiernos de dictadura se trasladaba, la oficina funcionaba en la policía, pero en los gobiernos de dictadura se trasladaba al Ministerio de Gobierno y así quedó durante mucho tiempo esa oficina. Nosotros entregamos a la provincia y ya teníamos digitalizado una buena parte del material. Bueno, el material ese la provincia lo que hizo fue llevarlo al tesoro del Banco Provincia y lo guardó allí tal cual lo habíamos entregado, es decir, en las cajas embaladas en que se habían sido entregadas y después cuando se creó, bueno, tiempo después se creó la Subsecretaría de Derechos Humanos. Rescatamos del tesoro del Banco y se comenzó a documentar cosas que faltaban del material. Creo que algunos elementos que he comentado en otras ocasiones dan cuenta de la profundidad que tenía el sistema de la profundidad que tenía el sistema represivo. Recuerdo concretamente ahora, por ejemplo, el caso de una de una niña de 6 años que del Maitén que en el año 78 fue un pequeño jardincito que había privado en el Maitén. Y entonces al final del año cuando terminaba su periodo la maestra le regaló un librito de cuentos a la niña. Un corderito sin cuernos se llama el librito. Y estaba editado por Editorial Progreso de Moscú. Entonces al año siguiente cuando va a a la escuela de primer grado lleva su librito en algún momento y lo ve la maestra. Entonces la maestra ve el librito y le hace una denuncia a la directora. La directora va y hace la denuncia al intendente. El intendente era un exoficial de gendarmería en ese momento. Y hacen toda una investigación para determinar cómo puede ser que Editorial Progreso de Moscú cómo puede ser que ese libro y entonces investigan a la maestra jardinera, a su pareja, a su familia, investigan a los libreros que vendieron el libro, etc. y al final concluyen en que no hubo una intención de difundir una... Se entiende políticamente esto, pero adjuntan cuando envían el material tres ejemplares del libro, es decir, que le secuestraron a una niña de seis años un libro de cuentos que le había regalado su maestra de jardín infante. ¡Gracias!